...del vestido que queramos hacer. Este es para un photo booth. Es para tomarse las fotos en la parte de atrás del vestido, se colocan, ponen su cara y toman la foto. Es nada más la mitad. Estamos trabajando con una base muy económica para nosotros como decoradores. Les voy a mostrar. Esto es lo que hace nuestra parte del vestido de la parte de arriba. Este alambre que utilizamos es de 3.34 centímetros. Es muy flexible. Nosotros podemos estarlo doblando y acomodando a la posición que nosotros queramos. Estoy utilizando dos bases de centros de mesa, solamente en tape en la parte de aquí, para dar el nivel que nosotros queramos. Ahora vamos a empezar a trabajar con el material para que ustedes sepan cómo empecé a trabajar con ese vestido. ¿Ok? Gracias. Vamos a continuar. Aquí forré nuestra base. Recuerden forrar sus bases para que se vean más profesionales y que si truena algún globo o algo no se vea nuestra estructura. Sea el mismo tono de nuestro trabajo. Yo estoy utilizando para forrar globo 350Q. Solo coloqué, solo enflé esta parte de aquí y empecé a forrar. Ok, espero que ustedes ya sepan hacerlo. Si no, les puedo dar una pequeña muestra. Ahora su globo. Empiezan a girar. De esta manera. Nuestro aire va subiendo, subiendo, dando oportunidad al globo de que cubra lo más posible, que es este tamaño. Entonces nos da un buen espacio de cubrimiento en nuestras bases. Y así sucesivamente. Yo utilicé para forrar seis globos. Con los víctiles en la base. Ok. Ahora necesitamos globo 160 para empezar nuestro tejido de nuestro vestido, que es nuestro busto. De 160 tienen que inflar 50 globos con seis dedos sin inflar en la parte de arriba. Seis dedos en la parte sin inflar, en la parte de arriba. Vamos a empezar a cubrir nuestra parte de nuestro busto en esta parte de aquí. Y les voy a enseñar cómo. Vamos a hacer primero nuestra guía y la vamos a colocar. Van a hacer un pinch twist en la parte de aquí, de arriba. De esta manera. Para iniciar nuestra base, nuestra parte de nuestra base en esta parte de aquí. Vamos a hacer un segundo pinch twist. Tenemos dos. Ok. Vamos a colocar nuestra base. Luego nuestra base porque es la parte que va a ir hacia abajo para empezar a trabajar nuestra base. Recuerden, sus dos pinch twist en la parte de arriba. De esta manera. Ahora, vamos a hacer una burbuja de dos dedos. De esta manera. Esta va a ser nuestra guía. Ok. Vamos a tomar otro globo. Vamos a hacer un pinch twist. De esta manera. Vamos a presionar un poco para que nuestro globo esté flexible para nuestro twist. Nuestro siguiente pinch twist. Tenemos dos. Ahora, estos dos los vamos a cruzar en nuestra burbuja de dos dedos. De esta manera. Esta va a ser nuestra guía. Ok. Vamos de esta manera. Y aquí vamos a continuar. Cada dos dedos. Vamos a tomar un nuevo globo en el cual vamos a colocar nuestros pinch twist. De esta manera. Espero puedan ver bien. Todos sabemos que es un pinch twist. ¿Sí? Vamos a hacer unos segundos. Presionamos el globo para quitar presión y sea un pinch twist suave. Tenemos dos pinch twist. Nuestros dos dedos de burbuja. Debemos que tiramos nuestros dos pinch twist. Y va de esta manera. Ok. Y vamos a continuar. Todo. Vamos a estar listos cuando toda nuestra base gire a todo alrededor. Y les voy a decir cómo vamos a colocar. ¿Sí? Ok. Continuamos. Vamos a continuar. Yo ya tengo lista toda mi base que va a ir alrededor de mi estructura. Tengo 21 líneas que van hacia abajo con dos dedos y dos pinch twist. ¿Sí? En total tengo 21 líneas que van a lo largo. Que van a ir a lo largo. Esos dos pinch twist cada dos dedos. ¿Ok? Y vamos a ir a ir a lo largo. Vamos a hacer un punto de tiro. y girar nuestra guía larga por dentro, de esta manera. Continuamos con el siguiente, los dos pinche twist por dentro, el centro cruza nuestra base y nuestra guía va a cruzar por la parte de arriba, va a pasar hacia abajo. Vamos a continuar, los dos pinche twist en el centro, lo dejamos de esta manera y nuestra guía larga va por encima y atraviesa y baja. Vamos a hacer uno más para ustedes, en el centro nuestro dos pinche twist y nuestra guía cruza por la parte de arriba. Cuando llegue a pasar eso, tenemos que poner uno nuevo. ¿De qué manera? Ya tenemos marcados aquí nuestras dos babos de dos dedos. Voy a reparar tomando uno nuevo. Vamos a hacerlo aquí mismo. Un twist, otro más y reparamos. Lo dejamos dos veces y listo. Volvemos a colocar en el centro y cruzamos nuestra guía larga por arriba de esta manera. Así, hasta que terminemos toda nuestra base, terminando nuestra base, empezaremos a tejer. ¿Ok? ¿Listo? Aquí está ya lista mi base. Ya tengo todo listo aquí para empezar a tejer. Ahora, vamos a empezar a tejer nuestro busto en la parte de aquí. Esto es muy interesante porque esto les va a servir a ustedes para poder hacer vestidos también. O sea, un vestido completo que gire. Esta nada más es lo que es la mitad, que es para la toma de fotos en algunas fiestas y nosotros podamos vender esta clase de trabajo. ¿Ok? Vamos a iniciar con nuestro globo 160. El primero que va a ser nuestro primer giro. Si se fijan, quedaron todas nuestras burbujas, una de cada lado, para hacer presión con nuestra estructura. Ahora, vamos a empezar con un pinch twist. Esta siempre va a ser nuestra base. Es nuestra protección para nuestro trabajo y crea la tensión que necesitamos para que esté nuestro tejido fuerte. Vamos a empezar con nuestra primera base, que sería una burbuja muy pequeña de un dedo. Colocamos nuestro pinch twist. ¿Se alcanza a ver? Vamos a colocarlo. Vamos a girarlo. Y vamos a hacer nuestra burbuja de dos dedos, como las burbujas que estuvimos colocando en nuestra guía. Vamos a tomar nuestro siguiente globo guía con una burbuja de un dedo. Vamos a continuar nuestros dos dedos y nuestra siguiente burbuja de un dedo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Voy a cruzarme. Vamos a hacer nuestra siguiente burbuja. Dos dedos. Un dedo en nuestra base. De esta manera vamos a ir formando nuestra guía. Siempre, por favor, revisen que sus burbujas sean del mismo tamaño. Porque pasa que cuando estamos tejiendo, a veces estamos pensando en algunas otras cosas y nos vamos y nos vamos y nuestras burbujas empiezan a cambiar de diferentes tamaños. Y después nos preguntamos, ¿qué me salió diferente? O, ¿qué es lo que tengo que hacer? No podemos regresarnos. Sí podemos hacerlo, pero es perder tiempo. Es mejor poner un poquito de cuidado y estar siempre checando que nuestras burbujas sean del mismo tamaño. Voy a continuar aquí. Igual, nuestras burbujas, dos dedos, un dedo. Pero ustedes pueden hacer su burbuja tal vez un poquito más grande dependiendo del espacio que tengan o del globo que están utilizando. Si ustedes están utilizando 260 porque quieren terminar más rápido, quieren que su tejido sea más grande, lo pueden hacer. Y sus tamaños de sus burbujas cambiarían. Bueno, aquí estamos utilizando 160 porque es un tejido que se ve mucho más fino. Vamos a hacer lo mismo por tres guías. Vamos a hacer uno, dos, tres. Tres líneas de dos dedos. Y cuando terminemos vamos a hacer un cambio. Ya tenemos listas nuestras tres bases de dos dedos, burbuja de un dedo. La base principal que colocamos esa no la contamos, ¿ok? Es nada más las tres novas que hicimos. O si la vamos a contar serían cuatro de dos dedos. Ahora vamos a disminuir a un dedo y medio. Vamos a hacer el mismo proceso, pero nada más con disminución. ¿Para qué? Para que nuestro busto vaya tomando esta forma y no quede cuadrado de esta forma y no quede cuadrado de esta forma. Si nos vamos todos con una guía, la misma medida, iría de una forma circular del mismo tamaño y de la misma forma. Y nosotros lo que queremos es formar cintura y formar el cuerpo de nuestro vestido. Así de que vamos a bajar a una y media. Vamos a colocar, recuerden, es un pinch twist en nuestra guía. O sea, es una pequeña burbuja. Y ahora, nuestro pinch twist, nuestra nueva medida de un dedo y medio. Si ustedes pueden ver, pueden ver la diferencia de dos dedos a un dedo y medio. Hacemos nuestra pequeña burbuja. Y hacemos nuestra burbuja de un dedo y medio. ¿Ustedes ven la diferencia? Ahí vamos a empezar a hacer nuestra diferencia en nuestra siguiente línea. De esta manera, nosotros podemos formar diferentes tamaños, diferentes figuras. Con el desnivel que hacemos de las burbujas. Podemos crear un vestido muy amplio en la parte de abajo, haciendo crecer y disminuir. Dependiendo de lo que nosotros queramos. Cuando nosotros tenemos el control de los tamaños de las burbujas, podemos hacer infinidad de trabajos. Y no solamente vestidos, sino esculturas. Podemos trabajar con las columnas, con nuestros arcos, con nuestros centros de mesa, haciéndonos nuestras pequeñas distorsiones con nuestras medidas. Siempre debemos de cuidar nuestra burbuja, nuestras burbujas pequeñas. Porque si cambiamos nuestras medidas aquí, podemos...